Desde hace algún tiempo surge entre destacados empresarios y autoridades locales de la CEIBA el interés de realizar obras de carácter turístico y obras de infraestructura para el mejoramiento de la ciudad y el bienestar de sus pobladores. En ese sentido se ha organizado un grupo de ciudadanos para colaborar con las autoridades y fuerzas vivas en la planificación, coordinación y desarrollo de proyectos sociales. Entre estas obras surge la idea de restaurar el muelle fiscal construido hace más de 100 años. Sobre este y otros proyectos que le darán una nueva imagen a la novia de Honduras nos habla Rodolfo Velázquez. Por su belleza natural, su geografía, variedad de sitios turísticos como playas, ríos, bosques, reservas y parques nacionales la ciudad costera de la CEIBA se denomina la capital del ecoturismo hondureño. La CEIBA es un paraíso, la CEIBA es una ciudad ecológica, como usted puede ver tenemos la montaña, la cordillera a nombre de Dios, tenemos callos cochinos, tenemos la laguna de cacao, tenemos aguas termales, tenemos canopin, una vegetación espesa, tenemos tantas cosas. Joven, dinámica, hermosa y magnífica, la ciudad puerto obtiene su nombre gracias a la abundancia de árboles conocidos como CEIBOS que con su grande y extensa altura brindan fresca sombra a sus habitantes. Tiene naturaleza, tiene aventura, tiene playa, tiene culturas vivas. Cada mes de mayo miles de turistas visitan la ciudad para compartir en el tradicional carnaval de la amistad de fama internacional como clausura de la Feria Isidra en honor a su patrón San Isidro. Uno de los símbolos históricos de los CEIBEÑOS ubicado en el barrio inglés es el antiguo Muelle Fiscal, ícono de la época de oro del Banano. Es un muelle que fue construido por la Standard Fruit a principios del siglo pasado, alrededor de 1910, para embarcar a las frutas, el banano principalmente, y el banano y cocos que ellos sembraban aquí en la costa norte. Por muchas décadas, el Muelle Fiscal se convirtió en el polo de desarrollo de la CEIBA. Por tal motivo, se representa en el escudo de la ciudad. Fue el que le dio la vida a la ciudad de la CEIBA. Los grandes apogeos económicos de nuestro municipio en los años 60, 50, 70, fue a través de la actividad en este Muelle Fiscal que es conocido, donde las empresas bananeras y otras empresas de cultivos transportaban grandes cantidades de frutas hacia Europa, hacia Estados Unidos de Norteamérica, y generaban miles y miles de empleos. Con más de un siglo de construcción, su estructura fue azotada en diferentes décadas por la inclemencia de fuertes temporales, desde su abandono en los años 80. Es un lugar que tiene que ver con nuestra historia, de manera que recuperarlo es recuperar un poco eso, recuperar un poco nuestra historia, nuestra identidad colectiva, y abrir espacios nuevos para la comunidad. Con decisión y empeño, para rescatar este baluarte histórico de los saibeños, empresarios y autoridades locales y de gobierno, unen esfuerzos a través de la Fundación para el Desarrollo Turístico de la CEIBA, Fundetur. Se pensó que debíamos hacer algo por mejorar el bienestar social y económico de los habitantes de la ciudad, y a raíz de eso decidimos emprender unos proyectos a beneficio de la ciudad. La expresión genuina de aquellos que aman y luchan por conservar su entorno y mejorarlo cada día, es lo que hace posible que los sueños se realicen. Comenzamos con el proyecto del muelle fiscal, porque era el muelle que estaba la zona más abandonada, y eso es parte del casco histórico, porque es la parte donde venían los barcos de la estándar para embarcar su banano. Todo eso pues nosotros hemos empezado a arreglarlo, con la aportación de un gran empresario de la CEIBA, que es don Reinaldo Canales. Vamos a tener una ciudad tan bonita como era percibida antes. El proyecto reconstruido en un 80% se espera contará con todos los servicios de la oferta de destinos turísticos que ofrece ese sector. Y aquí donde estamos, en esta parte frontal, es donde se desarrollará todo el complejo del malecón. Y como pueden ver ustedes, ya tenemos aquí las bases del mismo, el nivel del terreno, esto será completamente pavimentado, y aquí se dirigirán las instalaciones y los edificios que prestarán servicios, tanto de restaurantes, de bares, de discotecas, para hacer una vida alegre con mucha seguridad. Captar un poco más el turismo, y creo que lo estamos logrando ya a nivel interno. Toda la gente de la CEIBA se está abocando los fines de semana, y esperamos pues ya completado, tener gente de todo el país. Es el despertar de los sueños guardados a través del tiempo. Es el rescate de los valores y del deseo de un mejor futuro, y la renovación de la esperanza. Realmente el muelle de la CEIBA es parte de la historia de nuestra ciudad. Dicen los historiadores que justo a dos cuadras de ahí, una cuadra, se inició la ciudad-Puerto de la CEIBA, donde se encuentraba la antigua aduana. Es la fusión del interés genuino de todos los sectores para alcanzar la meta del desarrollo comunitario. Bueno, yo estoy aquí también para ayudarles a levantar la CEIBA, a lo que fue antes la CEIBA y mucho más. Vamos a apoyar este proyecto desde Casa Presidencial, también, al igual que lo ha hecho el alcalde, con 8 millones de lempiedras. Estamos contentísimos porque abordé a la señora Ana María Villeda. Para mí, yo soy una de las admiradoras de Ana María, porque es una persona humanitaria que le gusta los temas de lo que está pasando en Honduras. Para el próximo año, se espera que este ambicioso proyecto esté concluido y sea parte de las riquezas turísticas que ofrece la ciudad de la CEIBA. Los esfuerzos en este momento se han enfocado en el muelle que desde hace muchas décadas había quedado abandonado después que fue utilizado para las exportaciones de banano, pero que hoy resurge gracias al aporte de Fundetour, al apoyo de la municipalidad ceibeña y del gobierno central para convertirse en un atractivo turístico de la zona. El proyecto va más allá, con la construcción de un malecón, con restaurantes, bares y discotecas y otros centros de entretenimiento. Esta obra debe ser ejemplo de otras ciudades del país donde los atractivos turísticos han quedado en el abandono por desidia de las autoridades y de sus mismos habitantes. Si así como se unen en la CEIBA por su ciudad, nos uniéramos los hondureños por mejorar nuestro entorno, nuestro país no pasaría las calamidades que en este momento atraviesa. Es hora de reaccionar y mostrar nuestro compromiso por una patria mejor. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla mejorar.